Acompáñame a Salmo 119, 105, quiero compartir una palabra, el cual he titulado Conocimiento Divino. Y quiero que esta palabra pueda ser de bendición para ustedes, primeramente, como lo fue para mi vida, y después para toda la gente que sigue la programación de Ahí la Visión. Que a veces se toman el tiempo de escuchar a este servidor, eso nos honra. Tenga misericordia, si por ahí ve que mi garganta patina, entiéndame. Salmo 19, 105, es una palabra que en un momento dado compartí, pero la quiero volver a compartir porque no se ha grabado esta palabra, entonces yo quiero poder tener este archivo. Es una palabra muy conocida, de la cual preparé justamente un mensaje y quiero que hoy usted pueda ser bendecido a través de esto. Esta palabra que es muy conocida, que dice Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Salmo 119, 105, versión Reina Valera contemporánea. Dice lo siguiente, dice Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Diga conmigo, amén. Cierra sus ojos, Señor, yo te doy gracias por esta palabra que Tú me has dado en un momento específico de mi vida y del cual ha salido una enseñanza primeramente para mí, Señor. Y hoy yo quiero compartirlo con mis hermanos y con la audiencia, con la gente que sigue la programación, Señor, que a través de esta palabra su vida pueda ser bendecida y que Tú nos puedas hablar porque no es el hombre quien habla, sino eres Tú, Papá, quien habla a través de Tu palabra, Señor. Sorpréndenos con Tu mensaje, con este mensaje. Yo sé que en Tu palabra, Señor, hay secretos ocultos. Revelanos esos secretos, Señor, que mis hermanos hoy puedan entender, discernir. Padre, si hay vendas espirituales en sus ojos que Tú se las quites, Padre amado, aún inclusive toda falta de entendimiento, Padre, sácalo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Acompáñanos, Espíritu Santo, en el estudio de esta palabra que Tú me has dado. Yo te doy gracias porque realmente para mí es una honra el poder compartir este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, amén. Bien, es una palabra muy conocida. Sabe que hay momentos en donde cuando me levanto puedo compartir un devocional y a veces Dios me habla de una manera muy específica. Y de una palabra tan corta como esta puede salir un estudio, puede salir una enseñanza. Y esta palabra fue dada en una mañana en donde yo leí y decía Tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino. Y quedé con esa palabra durante casi todo el día masticándola en el espíritu. O sea, esa palabra que la leí, la seguía en mi mente, mi mente, mi mente. Y fíjese que mientras yo estaba trabajando, mientras yo estaba trabajando y estaba dando clases, automáticamente yo estaba pensando en esa palabra y en ese momento vino, venía a mi vida revelación acerca de lo que tenías que escribir de esa palabra. Qué tremendo, ¿no? O sea, mientras yo estaba dando clases, mientras yo estaba haciendo mi función y masticaba en mi pensamiento esa palabra, automáticamente, mientras hacías eso, el Señor me hablaba lo que yo tenía que escribir. ¿Amén? Es algo que me suele pasar a veces cuando recibo una palabra de parte de Dios en el cual Él me quiere enseñar algo. Yo siempre digo que Dios me enseña primeramente a mí. ¿Amén? Cuando usted lee una palabra, primeramente es para usted. Diga conmigo, es para mí. La palabra te forma, diga la palabra me forma. Pero primeramente te forma a ti. ¿Ok? No haga como aquellos que dicen, Dios me dijo que te dijera. No, primero si vos lo leíste, es para vos primero. No te hagas el sonso, ¿verdad? No, porque a veces yo conocía gente que venía, Dios me dijo. Y bueno, si lo leíste primero es porque primero te lo dijo a vos. Decirle, primero me lo dijo a mí. Primero esa palabra tiene que tener una función de formación para mí. Dios me habló a mí, gracias Señor. A veces Dios me exhorta a través de la palabra. Yo no puedo hacer el sonso diciendo, Dios me dijo que te dijera. No, primero te exhorta a ti. ¿Sí o no? Yo lo tomo para mi vida y después yo comparto en base a lo que yo he recibido. ¿Amén? Bueno, esto es así. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Vamos a analizar esta porción de las escrituras. Yo estoy escribiendo acá, ¿verdad? Mientras yo pensaba, escribía. Les animo a que se dejen sorprender por los secretos que Dios nos revela a través de su Espíritu Santo. La palabra dice, a través del salmista, que esta palabra, que la palabra es una lámpara. Diga conmigo, la palabra es una lámpara. Ahora, ¿para qué parte del cuerpo es esa lámpara? ¿Para qué parte? Diga conmigo, para el pie. Ahora, ¿nunca se preguntó por qué para el pie? ¿Por qué no dice, tu palabra es una lámpara para mis ojos? Si se supone que debería de ser funcional para los ojos. ¿Sí o no? Porque si no es medio raro, ¿verdad? Que tenga una lámpara para tus pies. Que vos no andás con la lámpara así. O usted anda con la linterna así, ¿no? O sea, fíjese, usted cuando lea y cuando dice la palabra de escurriñar, de poder analizar, usted tiene que entender esto. Es decir, ¿por qué dice la palabra, tu palabra es una lámpara a mis pies? Si lo más razonable es que cuando hablamos de luz, de luminaria, es para nuestros ojos. Si yo no veo con mis pies, ¿no? Cuando está oscuro, ¿usted qué hace? Va tanteando. ¿O podés caminar libremente? No, ¿por qué? Porque se reduce tu visibilidad. Por eso necesitamos la luz, ¿sí o no? Porque si no, estaríamos llevándonos todo por delante. ¿Nunca le pasó que se cortó la luz? Y justo vos estabas haciendo y vos como que perdés sentido de orientación. ¿Y vos qué haces? Caminás y vas poniendo la mano, ¿sí o no? Y te llevas todo por delante. ¿Sí o no? ¿Nunca se quedó sin luz cuando se estaba bañando? Gracias, Señor. A mí me pasó varias veces. Ahí te agarró ahí. No, yo ni más ni menos. Así, con el shampoo todo, bien enjabonado para la gloria de Dios. Se te cortó la luz y no, y bueno. Entonces, yo cuando escudriñaba esto decía, ¿por qué se refiere a los pies? ¿Por qué es funcional a los pies? ¿Por qué para qué esa parte del cuerpo? ¿Por qué dice a mis pies? ¿Qué representan los pies en una persona? Fíjese lo que dice la palabra. Nuestros pies, no la palabra, fíjese lo que estaba razonando. Nuestros pies nos permiten caminar. Diga, cuando la palabra habla de los pies, haga así sus pies. Quédese tranquilo que no vamos a hacer lavamiento de pie. Muévalo así. ¿Trajeron sus pies? Hagan así. Ah, trajeron todo. Ok, fíjese, cuando dicen nuestros pies, habla acerca del caminar. Diga el caminar. Diga el transitar. Habla de eso, porque los pies me permite transitar, caminar. Habla de desplazarnos de un lugar a otro. Cuando yo me quiero desplazar, ¿qué uso? Mis pies. No uso las manos. ¿Ok? Uso qué cosa? Mis pies. Unos pies. Qué tremendo. Diga conmigo, oh. Profesor, ¿por qué camina? No, mientras yo escuchaba, eso caminaba, caminaba. Está medio loco esto. Pero aquí lo dice de forma alegórica. La palabra lo está diciendo de forma alegórica. Es decir, está tratando de dar significado a algo simbólico. Por eso habla de pies. No habla de estos pies. Si no está hablando de algo que simboliza el hecho de hablar de pies. A eso se refiere. Habla de algo simbólico. Cuando habla de pies y camino, se refiere a la vida que transitamos los seres humanos. Por eso dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y es la luz que ilumina mi camino. Está hablando de dos cosas. De pies. Diga conmigo, de pies. Y de camino. Está hablando acerca de nuestra vida. De la vida que yo transito como ser humano. Amén. Está hablando de eso. Está hablando de que vos como persona, como ser viviente, tenés una vida. La vida la transitas todos los días, ¿sí o no? Pues antes eras niño y ahora ¿qué sos? Sos joven, sos adolescente, sos papá. O sea, significa que tu vida ha tenido un transcurso. ¿Sí o no? Y lo seguirá hasta el día de... ¿hasta cuándo? Hasta el día que... Hasta el día que nos despidamos de acá. Entonces, fíjese esta palabra. Se refiere a las diferentes etapas que nos tocan vivir. El ser humano nace, crece, vive y después envejece. La palabra de Dios tiene esta función en la vida del hombre. Y es aplicada a cada etapa. Por eso dice, tu palabra es una lámpara ¿a qué? A mis pies. ¿A qué? A esta vida que yo transito. Es una luz que ilumina mi camino. ¿Qué camino? El camino de mi vida. O sea, ¿con qué transito ese camino? Con mis pies. ¿Para qué necesito entonces la palabra? Para que la ilumine. Diga conmigo, para que la ilumine. Por eso dice, tu palabra es una lámpara. Fíjese, es aplicable a cada etapa de la vida del ser humano. Es aplicable a eso. ¿A qué etapas? Cuando somos niños, cuando eres joven y cuando sos viejo. Tres etapas, digan conmigo. Tres etapas. Niño, joven y viejo. Hay gente que no le gusta esta parte. Le gusta joven. Porque voy a decir, ¿cuántos años tenés? ¿Cuándo naciste? Y vos fijate. ¿Qué crees que me fijes? Decime, ¿a dónde? Sí. Y usted tiene que ser agradecido a Dios y vivir cada etapa de su vida, cada etapa de su vida sirviendo a Dios y cumpliendo ese propósito. Cuando niño, cuando joven y cuando yo deje de ser joven, porque llegará un momento en donde yo no tendré la edad que tengo, llegará un momento en donde estos flequillos ya no estarán. ¿Verdad? Pido a Dios que me acompañe la cabellera hasta esos años, ¿verdad? Pero quizás esto será todo blanco. Aún para esa etapa, la palabra de Dios es funcional a la vida del ser humano. Y yo quiero hoy que usted me acompañe. Fíjese qué función tiene la palabra en cada etapa que nos toca vivir. Cuando somos niños, la palabra de Dios tiene la función de instruir. Acompáñame a Proverbios 26.6. Cuando tú eres niño, la palabra de Dios tiene la función de instruir. Amén. Fíjese lo que dice Proverbios 26.6, versión Reina Valera, 1995 creo que es. Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Significa que cuando el niño es niño, ¿qué función tiene la palabra? Digan conmigo de instrucción. Por eso los que son padres y tienen hijos, su niño tiene que ser instruido a través de la palabra de Dios. Usted tiene que instruir a su hijo, ¿a través de qué? De la palabra de Dios. Porque esa es la función en esa etapa. Yo soy niño, yo tengo niños, pues yo tengo que instruir a mi hijo a través de qué? De la palabra de Dios. Porque en esa etapa la palabra de Dios tiene la función de instruir. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, ni aún de viejo se apartará de él. ¿No es esa? ¿Me equivoqué? Bueno. Vamos entonces, déjeme buscar. Bueno, no me rete. Puede ser que me haya equivocado. Proverbios 26, automáticamente. 22.6. ¿Yo qué le dije? Yo le dije 22.6, mi hermano. Vamos a ver, 22.6. ¿Ve que le dije que estaba mal de la voz? Proverbios 22.6. ¿Está bien? ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Exactamente. Ok. Me equivoqué yo cuando lo dije. 22.6, pero acá está escrito bien. Instruye al niño en su camino y aún de viejo se apartará de él. ¿Cómo instruirá en su camino? Diga conmigo, a través de su palabra. Yo entiendo que en la medida que por ahí uno va creciendo, es normal ver padres que delegan esa parte formativa del niño a terceros. ¿Cómo es eso, pastor? Yo he visto padres que prefieren que sus hijos estén todo el día frente al televisor, con tal de que no estén molestando, ¿verdad? Se los digo porque conocí gente muy cercana a mí, que para que no jorobara al chico, le daban el control y veían todo el día dibujos animados. Entonces, ese niño no está siendo instruido por lo que la palabra de Dios dice que tiene que ser instruido. ¿Está bien? Conozco padres que por ahí, hoy con la tecnología que tenemos, delegan su parte formativa a computadoras, qué sé yo, a la internet. No sé, prefieren colocarles ahí videos y videos y permitir que ellos aprendan y estén de alguna manera entretenidos. Pero eso no es lo que Dios demanda para nosotros o para los que son padres. Porque cuando es niño, ese niño necesita ser instruido. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ese niño crezca, porque todos hemos crecido y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido nuestras confrontaciones, nuestra crisis de fe. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han apartado del Señor? Yo me aparté tres veces. ¿Pero qué sostuvo mi vida en ese tiempo en el cual yo me aparté? El periodo en el cual a mí se me instruyó en la palabra. ¿Cuántos de ustedes fueron a la escuela dominical desde niños? Yo fui a la escuela dominical desde niño. ¿Amén? Yo llegué a la iglesia a través de la escuela dominical. ¿Por qué llegué a la escuela dominical? Porque me daban de comer. A ver, se nos dan de comer gratis, negros. Hay que ir. Y llamaba a todos mis compañeros del barrio. Allá te dan chupetines y chocolate. Gratis, gratis. Oh, vamos, todo el malón ahí, un hambre, le morfamos hasta la silla. Después de la panza llena, diga, panza llena, venía la palabra. Nos enseñaba, me acuerdo yo de mi maestra que hoy seguramente está con el Señor, la señorita Genara, creo que se llamaba, y ella nos enseñaba las historias de la Biblia. La historia de Josué, de Sansón, de Gedeón. Nos enseñaba eso, ¿no? Nos hablaba acerca de eso. Yo tenía 10 años, no entendía nada. Y iba porque me daban de comer. Pero mi espíritu se estaba nutriendo de palabra. De palabra. ¿Amén? ¿Me explico? No importa si el nene se aburre, porque otra vez, no, no, no. Porque usted tiene que entender que esa, cuando nosotros hablamos de que en mí habitan dos naturalezas, una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal, aún en el niño están esas dos naturalezas. No es porque sea niño, no hay esa naturaleza. Aún siendo niño, él tiene dos naturalezas, que es la naturaleza humana, carnal, la que nos induce a pecar, y está la otra naturaleza, la espiritual, la que necesita ser alimentada, ¿con qué? Con cosas espirituales. Entonces ese niño, cuando usted le suelta una palabra y le habla, y le enseña la palabra a su parte espiritual, está siendo nutrida. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? No es que no entiende, no, si entiende, si para hacer cosas malas entiende, para aún aprender la palabra, aún más todavía. Porque llegará el momento donde ese niño, como me pasó a mí, que me aparté del Señor, pero lo que me sostuvo en ese tiempo, en el cual yo estuve, lejos de la gracia, lejos de Dios, lejos de todo esto, fue, ¿qué cosa? Esas palabras que la señorita Genara había soltado en mi vida cuando era niño. ¿Me va entendiendo? Y cuando yo quería pecar, venía, mire, yo me enojaba conmigo mismo, decía yo, ni para pecar sirvo. Porque cuando yo quería pecar, venía esa palabra a mi vida, haciéndome recordar del propósito para el cual yo había sido llamado. ¿Cuándo? Cuando yo quería hacer eso, esa palabra venía, Dios te ama, no hagas eso. Entonces desistía de hacer eso. Y me enojaba conmigo mismo. Porque cuando uno se aparta, dígame la verdad, cuando uno se aparta es como caballos de bocado, dice todo lo que por ahí antes te probé, ahora vos querés hacer todo, te querés poner borracho, te fumás, querés hacer todo. Todo lo que te probé, va al baile, te bailás, todo, todo, todo. Pero aún en ese momento, cuando yo quise hacer cosas que iban en contra de lo que se me había enseñado, lo que me sostuvo fue esa palabra que me fue instruida. En ese momento. Eso me sostuvo. ¿Qué me confrontó? ¿Por qué volví de nuevo al camino? Porque había una palabra depositada en mi vida. Me van entendiendo por qué es importante que usted como padre instruya a su hijo en la palabra. Porque llegará el momento en donde ese niño va a crecer. Y va a tener su momento de confrontación, de crisis, en donde va a decir todo esto es mentira. Y va a decidir por ahí irse del camino. Pero en ese tiempo lo que lo va a sostener es esa palabra depositada en su vida. Lo que tú depositaste como niño. Entonces en un momento dado me acuerdo yo que estaba por hacer algo que iba en contra de todo lo que se me había enseñado. Y fue el Espíritu Santo que a través de la palabra me confrontó. Y en ese momento yo me acuerdo que me arrodillé y me largué a llorar. Y le pedí perdón a Dios. No iba a la iglesia, no congregaba. Estaba apartado. Hace más de seis meses que no iba a la iglesia. Y sentí la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Y me acuerdo yo que lloré amargamente y le pedí perdón a Dios. Y no es que escuché un sermón, no es que vino alguien y me dijo y así, y dice, no. En ese lugar, ahí en mi cuarto, yo fui confrontado con qué? Con esa palabra. Por eso dice la palabra de Dios, tu palabra es una lámpara a mis pies y es la luz que ilumina mi camino. Y habla acerca de la funcionalidad de la palabra de Dios en todas las etapas del ser humano. Cuando es niño, usted tiene que instruir, instruya a su hijo, háblele, cuéntele las grandes hazañas de los hombres de Dios. Yo crecí así, yo en la iglesia, diez años, nueve años, diez, once años en la escuela dominical. Se me, todas las historias, nos hablaban de salvación, nos hablaban de que Jesús vino a morir por nosotros los pecadores. Todas esas cosas se nos enseñó en la escuela dominical. Me va entendiendo, uno va creciendo y nunca me voy a olvidar de ese periodo de mi vida en el cual fui instruido. Amén. Por eso dice que la palabra de Dios en el niño tiene la función de instruir, instruye al niño. Y fíjese lo que dice la palabra, y ni a un de viejo, y ni a un de viejo se va a apartar de él. ¿Entiende lo que les quiero decir? ¿Qué sé si no es importante usted hablar a su hijo, hablarle, contarles historias, y no decir, oh, qué cargoso, toma, toma, anda, entretente un poco, sino sentarlo y formarlo. Amén. Esa es la función. Ahora, ese niño crece y se convierte en un joven. ¿Dejó de ser funcional la palabra de Dios? No. Fíjese, cuando uno es joven, la palabra de Dios tiene la función de protegernos. ¿Cuántos jóvenes hay acá? El resto son todos vejeños. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Diga, amén, yo soy joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Ok, la palabra de Dios en tu etapa de juventud tiene la función de protección, te protege. Cuando eras niño, te instruye, por eso dice instruye al niño. Pero vos creciste, ya no sos niño, ahora sos un joven. La palabra te protege. ¿De qué te protege? De todo lo que el mundo te ofrece. Te lo ofrece en bandeja. Todo. A veces yo digo, el sistema secular tiene más cosas para ofrecer a nuestros jóvenes en cuanto a perdición que nosotros como iglesia. Pero eso que el diablo te ofrece es falsa apariencia. ¿Me explico? Vení, a ver, si vos no venís a la iglesia, vos podés fumar, podés drogarte, podés tener sexo prematrimonial, podés ser infiel, podés hacer lo que quieras. Nada está mal. Todo te es permitido. ¿Sí o no? Nada está mal. Eso es lo que te ofrece el diablo. Pero todo eso tiene consecuencias. ¿Sí o no? Todo eso tiene consecuencias. Todo. Todo lo que el enemigo te ofrece tiene una consecuencia negativa. A diferencia de lo que Dios te ofrece, que todo lo que Dios ofrece es de bendición para nuestras vidas y nuestras generaciones. Amén. Todo lo que el enemigo te ofrece tiene una consecuencia. Alcohol, sin medida, no solamente hay una consecuencia de pecado, sino que tu cuerpo físico con el pasar de los años te pasará factura por lo que hiciste. ¿Sí o no? Algunos tienen cirrosis. Dale vos al cigarrillo como chimenea, locomotora vieja. Pero cuando llegues a una edad tus pulmones te van a pasar factura de esa. Cáncer al pulmón, es POC. Gente que tiene problemas respiratorios. Es decir, todo lo que el diablo te ofrece de alguna manera tiene consecuencias. Sexo, promiscuidad, el sexo de manera sin tener ningún tipo de hacerlo con quien a vos se te dé la gana. Enfermedades venerias de todas las índoles. Les voy a contar algo. Cuando nos estábamos por casar hay una... Cuando la gente se casa hay un análisis que está de manera obligado, de manera oficial. Hay un solo análisis que es el que se obliga que cuando las personas se van a casar se lo tiene que hacer sí o sí. ¿Sabía usted? Ok, los que se casaron sí, los que no, no. Ah, no, no sabía. Tenés que hacerte un análisis de sangre solamente en hospitales públicos para ver si ambos, uno de los dos tiene sífilis. Usted se hace el análisis y si ambos no tienen, bueno, le dan el ok, se pueden casar. Pero si una de las partes tiene, pues tiene obligación de comenzar un tratamiento sí o sí para poder casarse, si no, no se puede casar. ¿Cómo se contrae la sífilis justamente de tener relaciones unos con otros, con otros, con otros, con otros, con otros? Y escúcheme, fui a hacer ese análisis, lo hicimos con mi esposa, ambos, y cuando se nos entregamos como casi 20 parejas que se iban a casar, entonces vino la doctora y dice yo, ¿ustedes saben lo que van a hacer, lo que están haciendo? No, es la primera vez que lo hacemos. Entonces nos explicó todo eso y dijo después cuando terminó, la persona que voy a nombrar es la que se va a quedar, dijo, el resto se va a ir. Ya cuando dijo eso es porque uno de los que estamos ahí tenía la peste. Y había una pareja que cuando entró se notaba que venía de una condición económica muy elevada porque cuando entró nos miraba todo como rebajando como diciendo ¿dónde vine yo? Entonces cuando se nombró a todo me dieron a mí está ok gracias señores yo llegué como tenía que llegar al matrimonio exclusivamente para mi esposa. y quedó solamente esa pareja y mientras nosotros no íbamos yo vi como esa pareja se quedó y la doctora habló con esa pareja y cuando nosotros vamos al otro lugar a recibir el análisis llega la mujer llorando desconsolada ese hombre con el quien ella iba a casarse tenía sífil significa que esa persona había tenido relaciones con muchas personas que feo es enterarse ese día en el cual vos estás a punto de casarte con esa persona enterarte que la persona con la cual vos vas a contraer matrimonio tuvo una vida bastante liberal o sea que de nada te vale la condición social como una situación como esa y esa mujer llegó con todos sus ojos llenos de lágrimas obviamente con dolor porque imagínese la vergüenza verdad es decir somos los únicos que quedamos si somos los únicos que quedamos es porque la doctora dijo a los que no no hombre se queda porque vamos a tener una charla con ella ya lo dijo todo si o no indirectamente dijo el que se queda es porque todo lo que el diablo ofrece tiene consecuencias a largo plazo por eso que la palabra para el joven cumple la función de que diga conmigo de protección de protección la palabra te protege muchas veces se me se me se me dio la posibilidad pero siempre vino esa palabra a mi vida yo te guardo con un propósito señor líbrame de esta tentación padre te misericordia porque uno es joven y en la medida que uno va creciendo a veces aún la presión del grupo y vos todavía no y uno se pone de todos colores y no mira este jajajaja pero que dice la palabra para el joven que cumple la función de que diga conmigo de protección que dice el salmo 119 9 que dice vamos espadeo rápido ok con que limpiará el joven su camino con que con guardar tu palabra en donde tiene que guardar su palabra el joven en su corazón diga conmigo en mi corazón porque el corazón porque del corazón fluye van a la vida por eso que si usted es joven usted tiene que entender que la lectura de la palabra en usted como joven va a cumplir una función de protegerte de que de todas las tentaciones que como jóvenes ustedes van a sufrir van a tener amén pero no hablo del joven soltero hablo aún del joven casado porque cuando hablamos de joven hablo del joven etapa de vida de sentirte joven amén ejemplo se habla de embarazo adolescente dice ya es mamá ¿cuántos años tiene? 12 yo pregunto ¿dejó de ser niña? no el hecho de que haya dado a luz un hijo no significa que no no esté en su etapa tiene 12 años es una nena no ya es grande no me explico entonces cuando habla de joven está hablando de una condición biológica de toda aquella persona que en su etapa siente que tiene fuerza ¿cuántos años tienes? tengo 45 y siento joven entonces guarda la palabra ¿en dónde? en tu corazón ¿por qué? porque el corazón de tu corazón fluye la vida ¿cuándo tenés? tengo 50 y todavía me siento joven entonces esta palabra es para vos estás en esta etapa en donde la palabra tiene una funcionalidad ¿de qué? de protegerte consume lee la palabra lee la palabra ¿por qué? porque ¿con qué vas a limpiar tu camino sino con la palabra? ¿cómo saber que las decisiones que estás tomando son agradables delante de los ojos de Dios si no es por medio de la palabra? joven de 35 40 45 17 15 años ¿cómo saber que si lo que vos estás haciendo es agradable delante de los ojos de Dios leyendo la palabra ¿con qué limpiarás tu camino? con la palabra ten misericordia de mi vida Señor examina oh Dios mi corazón ten la capacidad de ver si acá adentro hay algo que no te agrada a ti porque quizás para mí está todo ok porque hay caminos que para el hombre ¿qué son? ¿qué son? ¿qué son? rectos ¿o me equivoco? ay hermano lea la palabra dice que hay caminos que para el hombre parecen caminos ¿de qué? de vida a ver decímelo Michel derechos rectos mas su final ¿qué son? final de perdición estás por tomar una decisión y vos crees en tu propio razonamiento que esa decisión que estás por tomar está de 10 pero solamente Dios te puede decir si eso que vos estás haciendo te va a llevar a algo que realmente te bendice o si estás trazando tu propio camino a tu perdición en tu propio razonamiento por eso ¿de dónde saco esos elementos? de la palabra señor estoy por tomar una decisión examino Dios mis pensamientos para ver muéstrame si esto que estoy haciendo me va a llevar a un crecimiento espiritual o si me va a llevar a la perdición estoy estoy por hacer algo estoy por iniciar una relación estoy por estoy por hacer un montón de cosas muéstrame si eso que yo estoy por hacer es agradable a tus ojos porque a veces nosotros iniciamos cosas creyendo que está que está bueno y después cuando terminamos nos damos cuenta que eso no fue lo correcto ¿por qué? porque hemos pedido consejo a medio mundo y no hemos consultado a la palabra este es el manual de la vida de cada uno de nosotros ¿amén? por eso dice que la palabra cuando usted es joven tiene la función ¿de qué? de protegerte cuando hablo de jóvenes aún inclusive hablo de dije de la etapa geológica ¿verdad? entonces si sos un casado joven es para vos también para que cuando venga tentación a tu vida de querer hacer cosas que no es agradable vos puedas decir señor protégeme ah recuerdo la palabra que leí la semana pasada que dice tal cosa ¿me van entendiendo? ah recuerdo que hace una semana atrás hice un devocional y esa palabra decía así porque de esa manera Dios te va a proteger porque cuando cuando uno lee Dios te trae esa palabra a memoria en el momento en el cual usted está pidiendo que él te proteja o que él te guarda o que él te libre ahora si usted no consume de eso ¿cómo pretende que Dios te guarda en ese momento? es muy difícil ¿amén? ¿cuántos viejos allá de acá? nadie levanta la mano ahora mire si usted está en una etapa en donde usted ya ha pasado la etapa de joven usted no se tiene que sentir mal al contrario todos vamos a llegar a esa etapa aún para esa etapa hay una funcionalidad de parte de Dios a través de su palabra ¿quiere saber cuál es esa función? usted no dijo que era viejo pero en algún momento va a ser viejo y cuando yo sea viejo yo a veces me imagino ¿no? de grande a veces yo me imagino con mis hijos a veces yo me imagino situaciones en mi mente de lo que haría a veces mi esposa me dice y nunca pensaste el día que tengamos una hija y no me ni me lo diga ni me lo diga porque ya sé lo que me vas a decir le dije ya tengo las escopetas granada bomba nuclear tengo todo pero ni me lo diga porque no quiero pensar en esa etapa todavía ¿amén? pero va a pasar y sí pero no quiero ni pensarlo le dije pero fíjese lo que dice la palabra cuando uno llega a la etapa de vejez la palabra de Dios tiene la función de honra y de formación diga conmigo honra y formación fíjese lo que dice el libro de Levíticos 19.32 no me corten la inspiración José acompáñame con eso tiene dos funciones la función la función de honra y la función de formación Levíticos 19.32 dice delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano ¿amén? fíjese lo que dice Levítico delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano de tu Dios tendrás temor yo Jehová escuche cuando uno llega a esa etapa de vejez la palabra de Dios depara para nosotros honra y yo sé que eso hoy se ha perdido ¿verdad? yo sé que eso se ha perdido pero en la antigüedad los ancianos eran los hombres de experiencia eran hombres a quienes los jóvenes consultaban porque ellos tenían algo que los jóvenes no tenían diga conmigo experiencia yo siempre dije en una reunión de jóvenes me acuerdo que dije me hubiese gustado a mí tener la experiencia de mis 34 con el cuerpo y la edad de 18 ¿nunca pensó usted eso? ¿cómo me hubiese gustado tener la experiencia que hoy tengo pero con 15 años? la haríamos de taquito ¿verdad? pero cuando uno tiene 18 es un joven inexperto y muchas veces nosotros hemos cometido error por falta de experiencia ¿sí o no? pero en la medida que la vida te va llevando y uno va creciendo y va siendo formado por la palabra cuando uno llega a la etapa de vejez no solamente hay canas hay mucha experiencia de parte de Dios en esa persona que bueno escuchar a una persona ejemplo he tenido la gracia y la bendición de tener amistad con el apóstol Gómez un hombre que creo que tiene alrededor de unos 80 70 años 76 tremendo hombre mire hablamos y para mí es un placer el poder hablar con él si usted es nutrido espiritualmente ¿cuántos son bendecidos a través de sus predicas? cuando hablamos recuerdo que una vez lo invité a tomar un café y pudimos compartir mire yo he visto en ese hombre que yo se lo dije pasión por predicar la palabra yo lo convoqué yo un domingo a las 5 de la tarde tomé un café él predicó a la mañana vino exclusivamente de Merlo para hablar conmigo y después de ahí se fue a predicar otra iglesia me bendijo con una hora de su vida me habló acerca de un montón de cosas de experiencias de la iglesia situaciones que yo le compartí que él me dio una palabra de aliento cosas que en las cuales yo dije wow es lo que dice acá es lo que dice la palabra delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de ese anciano dije por Dios Señor yo no tengo recorrido ni el 5% de lo que este hombre ha recorrido no solamente de él puedo hablar de nuestro apóstol que si bien es un joven todavía pero hay tantas experiencias acumuladas de Dios en la vida de esos hombres lo que significa que usted en esta vida en la medida que usted guarde la palabra en la medida que usted se proteja usted va a ir acumulando experiencias experiencias que el día de mañana esas experiencias te honrarán imagínense cuántos de ustedes hoy tienen experiencias con Dios y cuántas experiencias más te faltan en este camino un montón un montón de cosas cosas que ustedes van a ver en Dios cosas que Dios te va a sorprender llegará el día en donde ustedes quizás tendrán 80 70 76 yo lo imagino con todos los jóvenes viejos en esa época todos viejos acá con bastones la reunión de ancianos exactamente pero diremos te acordás cuando tuvimos nuestro tercer campamento si o no y vendrán los jóvenes de esa generación diciendo en serio que usted hicieron el primer campamento si claro que si y como fue eso contame y fue así sin dinero hicimos tal cosa y sin dinero Dios nos acompañó y los jóvenes dirán de esa época wow y todo eso si todo eso Dios hizo con nosotros no es para que uno fíjese la sociedad todo lo contrario la sociedad habla de los viejos como algo descartable pero para Dios en Dios hay una función de honra y otra cosa y deformación diga conmigo deformación Salmo 71 18 que tremendo esto escuche Salmo 71 18 aún en la vejez y en las canas aún en la vejez y las canas Dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad tu potencia a todos los que han de venir vamos de nuevo Salmo 71 18 estoy leyendo Reina Valera 95 aún en la vejez y las canas Dios no me desampare dice el salmista hasta que anuncie tu poder a la posteridad tu potencia a todos los que han de venir deformación imagínate un guido abuelito hablándole de que de su poder de que Dios ha sido grande y misericordioso a quien a mi generación a quien a los hijos espirituales que que de alguna manera Dios me ha dado y me seguirá dando hablándole de la grandeza de Dios de lo que Dios ha hecho hablando de que otra cosa de la potencia de Dios a quienes fíjense a todos los que han de venir significa a nuestras generaciones a eso se refiere así que hacia eso vamos porque en algún momento vamos a envejecer pero aún ni siendo viejos dejaremos de ser funcionales para con Dios es decir que aún cuando uno es abuelo no es para solamente ser abuelo para malcriar al nieto sino que si soy abuelo es para formarlo en Dios también nieto querido hoy te voy a hablar de una persona importante amén él es nuestro padre celestial fíjese ten misericordia no me desampare pero por qué pide que Dios no lo desampare hasta que anuncie tu poder eso es lo que está diciendo el salmista no me desampares permíteme ser un anunciador de tu poder de hablarle a mis generaciones venideras de lo que tú has hecho fíjese que aún los abuelos tienen esa función de formación de instrucción no solamente el papá sino que cuando uno sea así que podamos nosotros que se yo el día de mañana tener un una reunión acá de jóvenes de la tercera edad y estén todos ahí Nico con sus canas barba larga así blanca no sé Dani también con sus nietos mire mi mamá tiene 11 nietos 11 11 este cristian con su esposa y sus 30 nietos abuelo de generaciones y que aún él en esa etapa pueda formar a sus nietos porque eso es dejar herencia que ellos puedan tener un legado espiritual de formación hablarles de la grandeza de Dios yo he fallado muchas veces pero la misericordia de Dios me ha levantado ustedes tienen que aprender aún en los momentos más difíciles nunca nunca dejen de buscar a Dios no solamente un abuelo que te malcria ¿qué necesita? no está bien mamá me castigó igual no importa tomá sino un abuelo que forme un abuelo que marque esa generación porque somos sujetos circunstanciales por eso Michel hablaba de la necesidad de buscar de Dios todos los días porque nadie sabe que ha de acontecer el día de mañana no es que yo ya tengo garantizado mis días no lo sé solamente Dios lo sabe amén pero a medida que Él me permita avanzar por estas etapas yo sé que la palabra de Dios tiene una funcionalidad fíjese todo eso salió pastor de esta palabra si tu palabra es una lámpara a mis pies es la luz que ilumina mi camino habla de la funcionalidad que tiene la palabra en las diferentes etapas de nosotros como seres humanos hay mucho más pero no lo voy a desarrollar pero que usted pueda entender según la etapa en la cual esté usted viviendo que la palabra de Dios tiene una función específica en nosotros sos un joven cuando estás leyendo estás nutriendo tu espíritu ¿para qué? para que cuando vengan momentos en donde tengas que tomar decisiones la palabra te protege no te va a proteger el consejo de tu guía de grupo no te va a proteger el consejo ni siquiera del pastor Guido te va a proteger la palabra de Dios ¿sí o no? porque yo te puedo alentar mucho es lo que dice Michel yo te puedo decir dale deja de pecar o si, si, dale, dale pero si vos no te sustentás no hay alimento espiritual las palabras se las llevan el viento pero la palabra de Dios no la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo disierne lo que hay en el corazón del hombre entonces ustedes que son jóvenes entiendan entonces que la palabra de Dios tiene una una función de protegerme de diferentes situaciones no solamente tiene que ver con la tentación de decisiones que tengo que tomar de situaciones de la vida acá hay mucho conocimiento acumulado este es un manual es el manual del fabricante ¿ves que dice que está el manual del fabricante? el ser humano tiene una una algo que nos identifica a todos que cuando vos compras algo lo que menos haces es leer el manual ¿sí o no? compraste el celular ya lo prendiste ¿lo prendes? papá no prende ¿leíste el manual? no y bueno lee el manual el televisión no funciona pero ¿leíste el manual? no, no lo leí ¿hiciste cambio de bujía? no ¿no tenés el manual de tu auto? sí pero ¿y no? ¡léelo! y cuando lo leí dije ah mira cada 20 mil ah hay que cambiar la batería ah mira ah en rojo no le hice nada y muchos cristianos muchas personas caminan este recorrido este camino que se llama vida el camino hace referencia a la vida caminamos sin apoyarnos en esto que es importante que es la palabra de Dios ¿amén? ¿qué bueno que usted pueda aplicar esto leer yo sé que a veces el tiempo es tirano a veces no tenemos la posibilidad de sentarnos como quisiéramos pero qué bueno que usted pueda decir Señor este devocional que hice que pueda ser funcional para mi vida ¿no? que me pueda ayudar en el momento específico mire hay una palabra que viene estoy masticando desde que lo leí y que posiblemente si sale todo bien el día domingo lo voy a compartir pero de cosas como estas Dios te lleva a algo bien específico bien instructivo ¿si o no? mire fíjese como de una palabra tan corta y tan conocida como puede salir toda una enseñanza y hay mucho más todavía pero no me quiero exceder en el tiempo podemos hablar de un montón de situaciones fíjese lo que dice después dice lámpara a mis pies ¿cuál es la función de la lámpara? transmitir emitir conducir a la luz es decir que la palabra nos convierte en conductores en transmisores cuando yo leo la palabra cuando yo me nutro con la palabra soy un conductor de eso de lo que hay en mí hablaba con mi sobrino el otro día le decía cuando yo no puedo dar algo que no tengo pero si soy el resultado de lo que hay dentro mío yo no me puedo escudar toda la vida diciendo yo soy así porque en realidad no sos así en realidad lo que hay dentro tuyo es lo que vos manifestás ¿amén? entonces cuando yo comienzo a leer la palabra yo me convierto en un conductor por eso dice lámpara la función de la lámpara es un conductor ¿qué hace la lámpara? ilumina es un conductor entonces cuando yo leo la palabra cuando yo me nutro me convierto en un conductor de esa palabra hay muchas veces que va a haber situaciones donde vos no vas a tener ganas de nada porque somos seres sujetos a pasiones humanas acá hay una caja más gorda más flaca como vos quieras pero es tu caja estás condicionado a esa caja que se llama cuerpo ¿sí o no? y muchas veces la carne no tiene ganas no tenés ganas de alabar a Dios no tenés ganas de nada porque hubo situaciones hubieron problemas hubieron un montón de cosas que a veces como seres humanos nos golpean ¿sí o no? ¿sí o no? pero dice que somos conductores que reflejamos lo que hay dentro nuestro ¿en dónde está eso? en el espíritu diga conmigo en el espíritu esa palabra está depositada en tu espíritu si vos sos el que lees la palabra tu carne está toda fofa toda vaga pero como la palabra está en tu espíritu lo que hace la palabra es reflejar ¿me explico? entonces hay una una carne que está resentida una carne que tuvo un problema y ya no quiere saber nada pero la palabra la levanta ¿no? la levanta vos no querés caminar y te hace caminar te hace caminar vos no querés vos decís ya no voy a ir más a la iglesia pero de nuevo estás en la iglesia sí señor pero ¿cómo es esto? no voy a ir nunca más y estás acá señor por favor perdóname ¿qué es lo que hace eso? es esa palabra que está en tu espíritu porque es viva y es eficaz es como el fuego que nunca se consume eso va a estar ahí por eso habla de alimenta eso que hay dentro tuyo alimenta consume palabra señor háblame háblame ¿cómo está tu depósito diario de palabra de Dios? ¿está vacío? ¿está lleno? es que hay gente que deposita dinero a largo plazo es depósito a plazo fijo y por lo que deposita es lo que recibe ¿sí o no? un interés pues deposita palabra a largo plazo porque llegará el momento en donde vos vas a necesitar de ese sostén no sostén anímico sino sostén espiritual sos el producto de una palabra soltada de una palabra que vos leíste señor que buena esta palabra hoy yo compartí una palabra acerca de que aquel no tiene que sentirse orgulloso sino solamente el sentirnos orgullosos de creer en Dios creo que es así lo que compartí hoy y dije gracias señor porque eso es una palabra que te refresca el coco para que no nos creamos más de lo que somos ¿sí o no? solamente somos instrumentos y gracias señor porque él tiene esa capacidad de usarnos gloria a Dios yo no me creo más que nadie fíjese transmisores de que transmisores de de que dice bueno vamos hacia allá fíjese característica de la lámpara que con solo enroscar da luz no requiere de otro dispositivo se enciende de inmediato significa que la palabra nos convierte en conductores no necesitamos de tercero cuando la leemos nos encendemos nos alumbra vos no necesitas que alguien venga y te diga nada vos cuando miras estás bajoneado agarrá la palabra la palabra automáticamente ¿qué hace? una palabra que proviene de Dios te enciende pues si estabas tan bajoneado pero leí esto y me fortaleció ¿me explico? es como que no sé como que recibí 440 voltios no sé si existe eso David pero yo le mando eso hace la palabra por eso dice lámpara a mis pies es la luz que ilumina mi camino no requiere de terceros no es que vos estás bajoneado y necesitas que venga alguien y patee la puerta violentamente y diga yo soy el profeta así dice el señor oh sí señor no porque eso no va a pasar dale un aplauso a Dios claro no no va a pasar así no va a patear no va a nada yo muchas veces por ahí cuando vino alguien a hablar hombres de Dios yo ya me hacía la película porque yo digo bueno ahora se da vuelta y me dice así dice el señor y yo caigo nada de eso ni me miraba me ignoraba que me diga algo nada de nada seco venía así y a él le hablaba escuche acá tenemos palabras con un efecto inmediato no necesito de terceros cuando la leemos no se enciende es como esa lámpara la luz la luz nos alumbra la segunda parte dice una luz que ilumina mi camino es la luz que ilumina mi camino escuchen que significado tiene la luz diga conmigo conocimiento diga conmigo conocimiento ¿por qué perece el pueblo? por falta de conocimiento cuando habla de luz habla de conocimiento por eso yo le puse la palabra conocimiento divino es un conocimiento que no viene del ser humano viene de Dios proviene de Dios hubo una etapa en la humanidad conocido como modernidad en donde se habló de humanismo y renacimiento se denominó a eso al movimiento intelectual que surge en la modernidad y a esa etapa esos intelectuales se lo conocen como iluministas ¿quiénes son los iluministas? eran personas que promovían la razón por encima de la fe promovían el conocimiento humano por encima de la fe y toda la etapa moderna está de alguna manera caracterizada por eso el humanismo el renacimiento el luminismo habla acerca del conocimiento humano pero yo no me refiero a ese conocimiento yo no me refiero a ese conocimiento yo me refiero al conocimiento que proviene de Dios yo me refiero a ese conocimiento cuando habla de luz habla de un conocimiento que va a venir a tu vida para que ese conocimiento que venga a tu vida te guíe que caminos tienes que llevar que vida tienes que llevar ya no basada en mis razonamientos humanos ay yo creo que esto es lo correcto no cuando yo leo la palabra recibo un conocimiento un conocimiento viene a mi vida pero un conocimiento que proviene de Dios no proviene de libros no proviene de ningún filósofo humano yo he leído todos los libros he leído libros qué sé yo está todo lindo ni de psicólogos ni de gente que trata de entender cuando surge la ciencia la gente de esa época dejó de creer en Dios para creer en la ciencia porque supuestamente la ciencia iba a dar la respuesta que de alguna manera quienes representaban la fe en esa época no pudieron dar ustedes saben a qué institución me refiero verdad si o no bueno hay un argentino saquela hermano ok reemplaza ese conocimiento deja de creer en Dios para creer en la ciencia pero la ciencia no pudo dar respuestas al ser humano amén porque solamente el manual del fabricante conoce al producto fabricado si o no es decir esa ciencia de alguna manera tiene límites cuando alguien se está por morir y ya se escapa de las manos del doctor que dice el doctor que dice si usted cree y bueno pídale está en las manos de Dios si o no es decir que escapa de la ciencia no no desde la ciencia ya no puede no hay más nada que hacer Dios dice bueno ahora me corresponde a mi a ver yo te voy a explicar como es esto porque yo te creaba no me explico entonces cuando habla de conocimiento habla de ese conocimiento divino que yo necesito jóvenes ustedes necesitan ese conocimiento de Dios para tomar decisiones el día de mañana se van a casar lo que te urge no es el querer casarte dice la palabra Dios en los negocios de mi padre primeramente busca el reino y después eso que hay dentro tuyo vendrá por añadidura pero como resultado de que de búsqueda de eso amén cierro luz luz que ilumina mis caminos acá no habla de un conocimiento humano sino del conocimiento que recibimos de Dios cuando leemos su palabra recibimos un conocimiento del cielo los secretos de Dios se nos revelan cuántos de ustedes han tenido revelaciones leyendo un devocional o soy yo solamente el único no ustedes también quienes han compartido devocionales yo me quedo sorprendido cuando a veces escucho a los chicos que van a compartir devocionales yo digo wow es lo que Dios les reveló ese conocimiento no se lo di yo ese conocimiento vino de que de Dios pero por qué porque esa persona empezó a que a buscar señor háblame háblame padre faltan dos días háblame faltan una hora háblame di algo usa esto señor si o no y Dios te sorprende porque vos tenías pensado algo y Dios te da vuelta al tablero y terminás diciendo algo que vos no tenías pensado amén y es como que de golpe vos mientras vas hablando vienen ideas 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 vos decís ¿de dónde viene todo esto? bueno porque vos pediste eso amén no se limite no es que solamente yo como pastor tengo ese ese conocimiento es para todos ustedes ese conocimiento es para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros vivimos vidas totalmente distintas pero si necesitamos todos en común ese conocimiento que proviene de arriba ok ¿qué sos vos? yo soy bombero ¿vos qué sos? yo soy militar ¿vos qué sos? yo soy maestro ¿vos qué sos profesor? bueno todo es con funcionalidad diferente pero necesitamos el conocimiento que proviene de Dios ¿sí? ahí no hay otra que meterle diferentes funcionalidades pero necesitamos ese conocimiento que proviene de él eso no viene de mí ¿amén? el salmista entendía que en su diario vivir como pastor de ovejas con una tremenda promesa en su vida que era la de reinar cuando fue rey con mayor responsabilidad necesitaba de la guía de Dios y eso lo encontró en su palabra les animo a que ustedes puedan decir como el salmista tu palabra Señor me convierte en el conductor de tu luz esa luz es el conocimiento que proviene de Dios no de mi humanidad que Dios le bendiga que realmente esta palabra haya sido de bendición para ustedes todo eso salió de esa frase de ese versículo y mientras hacía lo que tenía que hacer yo iba tratando de escribir ideas uy se me cortó no lo tenía pensado eso pero bueno por eso por eso aún para la gente que ve la televisión la gente que sigue la programación que ustedes puedan ser constantes en la lectura de la palabra que ustedes se puedan nutrir si sos papá sos una mamá que está haciendo la iglesia y tienes hijos que son niños instruya a tus hijos en la palabra si por ahí eres un padre que tiene la costumbre de darle algo a tu hijo para que se entretenga pues entiende que la palabra dice que tienes que instruirlo porque ese niño será en algún momento grande y tendrá decisiones que tomar pero lo que lo va a sostener es la palabra que tú como padre le soltaste a ese chico y que cuando joven porque yo sé que hay muchos jóvenes y que la televisión también hay mucha gente que ve la televisión sos un joven que vos también puedas entender que la palabra cumple la función de protegerte ese es un tiempo donde nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz no podemos hablar de algo que no tenemos no podemos ser una cosa en la iglesia y ser otra cosa afuera no podemos llevar una doble vida eso no sirve no funciona ¿a quién perjudica pastor Guido y a vos te perjudica? porque vos no me estás mintiendo a mí te estás mintiendo a vos mismo retardás tu crecimiento espiritual vas a seguir en ese nivel espiritual el joven que viene de la iglesia pero se va a bailar ¿a quién perjudica? ¿a mí me perjudica? no, se perjudica a uno mismo porque ¿qué hacemos? retrasamos nuestro crecimiento espiritual ¿sí o no? cada uno va creciendo en la medida que cada uno va buscando y esto es lo bueno porque no estamos sujetos a nadie estamos sujetos a Dios ¿amén? significa que acá todos ustedes en nivel espiritual hay gente más grande gente más chica gente más grande pero ese es el resultado de tu búsqueda significa que si vos estás tratando de alguna manera de engañar o de llevar una doble vida o no entendés qué es esto en realidad quien se perjudica es uno mismo porque yo retardo el crecimiento y las bendiciones que Dios tiene para mi vida y si eres una persona mayor entiende que la palabra de Dios tiene la función de honra y de formación póngase de pie yo bendigo a la audiencia y espero que esta palabra le pueda bendecir gracias Gracias.